...como uno, Dios de bendiga y Machito también, ahí está la reina, Angélica Gómez, con una de las grandes compositoras, Rocío, Rocío del Centro, Mario, Rocío, Sanifarín, Armando... ¡Ahora! ¡Así es Casavirca! ¡Arriba los salteros, las salteras! ¡Lavandería estilo! ¡Casavirca, hermanos! ¡Cuántos americanos de oro! ¡Cuándo está canta un toro! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Fuerza Moreno, fuerza! ¡Búivete, búivete! ¡Los dichos de Angélica Gómez, un grito! ¡Rocío del Centro! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¿Por qué quieres así? Y me dormí, ¿por qué? ¿Por qué te has visto en todo mi lado? Y tú me dejando lo mucho que te amaba Y me da la fuerza de mi corazón ¡Epa! El que no levanta las manos no pide a su mamá ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! Y tú me dejando lo mucho que te amaba Ahora te pregunto por qué te fuiste Si no te estás dormido y no me motivas Ahora te largas y te tiras la cabeza ¡Eso! Si me dejando lo mucho que te amaba Ahora te pregunto por qué te fuiste Si no te estás dormido y no me motivas Ahora te largas y te tiras la cabeza ¡Eso! Y me dejando todo, dice Y me dejando lo mucho que te amaba Y me da la fuerza de mi corazón ¡Todo, todo, todo! Y me dejando lo mucho que te amaba ¡Eso lo mucho que te amaba! Algo mira, sin pagarás No te lo vas a pagar No te lo vas a pagar ¡Buenesita! Algo mira, sin pagarás No te lo vas a pagar No te 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 vas a pagar ¡Rosillo, Sansexto! ¡Una guapiadora! ¿Dónde está mi guapiadora? ¡Que venga mi guapiadora! ¡Arriba los brazos! ¡Angelito Maturano! ¡Escucha! ¡Porque tú no es vida, sólo tú me dices, pésame sin decepción! ¡Porque tú no es vida, sólo tú me dices, pésame sin decepción! ¡Toma! ¡Cuando mañana me voy a, no digas que tú me has querido, porque todo se da en vida, so bonito! ¡Rocío! ¡A mí está tu público! ¡Fuertecita! 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 ¡Dicen! ¡Cuando mañana me voy a, no digas que tú me has querido, cuando mañana me voy a, no digas que tú me has querido, porque todo se da en vida. ¡Ahora! ¡Sólo tú me dices, pésame sin decepción! ¡Porque todo se da en vida, sólo tú me dices, pésame sin decepción! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Fuertecita! ¡Arriba los brazos! ¡Angelita Gómez! ¡A porcina de oro! ¡Rocío en el centro! ¡Los hinchos de Angelita Gómez, una bulla! ¡Dónde están las mujeres solmeras! ¡Rosito! Cuando mañana baila, me baila, no digas que tú me es que... ¡Dice! Cuando mañana baila, me baila, no digas que tú me es que... ¡Ahora! Porque tú es mi vida, solo tú me diste, presiones y deses en Chile Porque tú es mi vida, solo tú me diste, presiones y deses en Chile Para todos los hermanos de Rosina Chamorro, Aromaga Martínez y María María, ¡Mario! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Woo! ¡Ahora sí! ¿Dónde está tu lamento? La victoria nacional, Rocío del Centro, beinando, gozando. ¡Qué bonitas de hacer yo, Dios mío! ¡Rocío del Centro, con Angélica Gómez! ¡Aleski, eso sí! ¡Gotando, bailando! ¡Para mis amigos, y no lo viste, cáter y salvatierra! ¡El riquito, palante, y Vigaila! ¡Para ti! ¡Si tú bien sabías lo mucho que te amaba, ahora te pregunto por qué te fuiste! ¡No tienes razón, ni un motivo, para que la restes tú de mi lado! ¡Si tú bien sabías lo mucho que te amaba, ahora te pregunto por qué te fuiste! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Si me apetezco, mi amor, y para que la restes tú de mi lado! ¡Y lo cantamos todos! Dime por qué, por qué me llamaste si estoy en un helado, me sabía lo mucho medio nuevo, con toda la suerte de mi corazón. ¡Eso bonito dice! Dime por qué, por qué me llamaste si estoy en un helado, me sabía lo mucho medio nuevo, con toda la suerte de mi corazón. ¡Dimicia! Con tu compositora nacional, Rocío del Señor. ¡El discurso! ¡Ahora sí! Y solamente, en eventos de categoría, con nuestro Angélica Gómez. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, a dónde lanzamos el regalo! Todavía sabía lo mucho que te amaba, ahora te pregunto por qué te fuiste, si no te salvo, ni me morí, ahora te la ves, tú de mi lado. Dime por qué, por qué, por qué te fuiste, tú de mi lado, si quizás te llevo mucho que te amaba, a todas las fuerzas que te amaba, a todas las fuerzas que te amaba. ¿A dónde lanzamos el regalo? ¡A dónde, a dónde! ¡La bandería estila! ¡Carritos Valenzuela! ¿Dónde está Mamadina? ¡La bandería estila! A ver quién será la ganadora. ¿Dónde está, dónde está? ¿Quién está bailando más? ¿Quién está bailando más? ¿Quién está bailando más? ¡Dos, dos! Si tú de mi lado, mucho que te amaba, ahora te pregunto por qué te fuiste, si no te he dado ni me morí, ahora te la ves, tú de mi lado. ¿Quién está bailando más? 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 No vamos a lanzar porque lo van a destrozar Una dama Una dama que suba con una moneda de cinco céntimos A bailar Se lleva Ahora Una dama Arriba Los manos Arriba Los brazos Una dama que tenga una moneda de cinco céntimos Que suba Una dama que tenga una moneda de cinco céntimos Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga Que baila Que baila, que baila, que pasa por aquí Bailando, bailando